El próximo jueves 15 de agosto tendrá lugar la 42ª edición de la Carrera Popular Manchega. Organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Campo de Criptana y en colaboración con el Club Atletismo Criptana, la carrera dará comienzo a partir de las 9 y media de la mañana con salida y llegada a la Plaza Mayor. El recorrido contará con una longitud de 5 kilómetros estableciéndose, una carrera para esta distancia y otra de 10 kilómetros para la que los corredores de esta deberán de dar dos vueltas. Al término de las mismas darán comienzo las carreras de los menores. El plazo de inscripción a la Carrera Popular Manchega será hasta el día 12 de agosto, eliminándose las inscripciones el día de la prueba excepto para las categorías de menores. La cuota de inscripción será de 6 euros para las categorías absoluta y veteranos en los recorridos de 5 y 10 kilómetros, mientras que para los menores será gratuita. Para poder inscribirse deberán de hacerlo online a través de la página web www.cronomancha.com hasta la medianoche de lunes 12 de agosto. Finalmente y como novedad, este año la carrera será cronometrada con un dorsal chip, además de haber bolsa del corredor para los participantes de las pruebas de 5 y 10 kilómetros respectivamente. Recuerden que esta tradicional carrera Popular Manchega tendrá lugar el jueves 15 de agosto a las 9 y media de la mañana, desde la Plaza Mayor de nuestra localidad. Gracias por ver el video.